Bueno, pues muy buenas tardes, monseñor Kiko Figaredo, es un placer poder entrevistar el día de hoy. Prefecto apostólico de Batamán, en Camboya, pero original de Asturias. Exactamente. ¿Cómo es que acabó avión de Gijón en Camboya? Pues es muy sencillo, yo soy misionero, ¿no? Y bueno, yo soy, he nacido en Asturias, en Gijón, entré de jesuita y cuando los jesuitas tenemos un momento en la formación que es trabajar en las instituciones de los jesuitas, que lo llaman ser maestrillo, yo pedí trabajar con refugiados y de aquella había una crisis aquí en el sudeste asiático, crisis de refugiados laocéanos, vietnamitas y camboyanos. Y entonces cuando yo pedí esto, que yo quería trabajar en el servicio jesuita para los refugiados, me enviaron aquí. Y aquí el superior, que estaba encargado del servicio jesuita de los refugiados, me dijo que la prioridad eran los camboyanos y las personas con discapacidad por haber sido heridos por minas, por las minas antipersonas. Y entonces, nada, pues eso fue mi postulado. Y de allí estuve en el servicio con ellos tres años en los campos transfugiados y parecía que se abría el país a la cooperación internacional, porque de aquí ya estaba bajo el comunismo y en la guerra y era imposible entrar en Camboya, pero ahí empezó a haber una pequeña apertura y nos colamos en este país y ahí estamos. Y aquí permanente. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues en Camboya, desde el año 88, en el 85 a Camboya, bueno, a los campos de refugiados. Y en el 88 aquí, a Camboya. Y no sé hacer a los números. Mucho tiempo. Tres de tantos. Mucho tiempo. Camboya era un país, cuando usted llegó, si no me equivoco, que estaba destrozado por la guerra. El tema de los Gémenes Rojos, Pol Pot, muchísima muerte, un genocidio enorme. Y usted, que tenía todas las facilidades del mundo que ofrece Occidente, un país tan avanzado como España, lo tenía todo. ¿Cree que es la llamada de Dios lo que impulsa a alguien a dar ese salto? ¿Es la llamada de Dios lo que impulsa a abandonar todo y entregarse entero a las personas que más lo necesitan en la otra punta del mundo? Bueno, en mi caso yo creo que sí. En mi caso en particular yo tenía como dos componentes. Una, que cuando entré de jesuita yo tenía muy claro mi origen de vocación, el servicio a los pobres, a la gente más necesitada. Y entonces yo andaba buscando eso. Andaba buscando cómo puedo servir a la gente con más necesidad. Después en mis estudios yo hice económicas. Hice economía internacional y desarrollo. Y cuando sucedió esto de que había el servicio para los refugiados, yo quería servir a aquellas personas que en este mundo están fuera de la economía. O sea, ¿cómo viven estas personas? ¿Por qué están fuera del mercado y de todo y están excluidos? Y entonces se me mezclaron ahí las dos cosas. El querer ayudar a unas personas que eran muy pobres, pero también por conocimientos de la economía. Yo lo que quería era poner rostro a esos números que yo había estudiado en Córmicas. Y bueno, pues entonces se apuntaron las dos cosas. O sea, que me apuntó la motivación religiosa de ver a Dios en el rostro de la gente más pobre. Y también la humanitaria de querer aprender de estas personas que están encerradas en campos de refugiados porque nadie los quiere. Y cómo resolver su tema económico. Me parece bastante revelador una percepción que ha hecho. Y es el concepto de que estas son personas que están fuera de la economía. Nosotros desde occidente, por lo menos, no. Como que estaremos un poco olvidados que hay gente que está en estas situaciones. Que no hay tanto rato pensando en, bueno, trabajo, después universidad, no, colegio, después universidad, trabajo, escalar, mi caso, mi hijo. Es un hecho de vida muy distinto y que es un poco, puede llegar a ser egoísta. ¿Qué cree usted que desde occidente, desde la iglesia occidente, sobre todo los laicos, podemos hacer para darnos cuenta de estas realidades? ¿Qué es lo que podemos hacer para aportar? Sí. Bueno, yo creo que también aquí hay varias cosas. Una, yo creo que hay que tener como servicios en nuestra comunidad o donde vivamos, que nos saquen un poco de nuestros círculos, de nuestra burbuja que dicen hoy en día. Pero eso yo creo que hay que fomentarlo desde joven. Desde que eres una persona joven, tienes que tener servicios a la comunidad, o sea, servicios a la gente pobre o a los ancianos o a personas con discapacidad que te saquen de ese mundo en el que vivimos cerrados para que se te abra el corazón. Eso yo creo que es una cosa que tenemos que tener en la formación para que no se nos haga cuesta arriba o se nos haga un mundo el pensar que trabajar con los pobres es una cosa excepcional. Yo creo que tiene que ser una cosa natural, que nosotros salimos de nuestro círculo para ayudar a aquellos que están o eso excluidos o que son más vulnerables o eso. La segunda cosa que yo veo es que es de propósito. Cuando estudiamos, no podemos estudiar simplemente para hacer dinero o para el estatus social o para tener un reconocimiento de que nos dé honor. Yo creo que cuando estudiamos tenemos que estudiar para revertir sobre la comunidad unos conocimientos, una profesionalidad que ayude a la comunidad a ser mejor, a ser más justa, a ser más comprensiva, a ser más inclusiva. Entonces, que los estudios estén enfocados con un propósito. Y yo creo que eso es muy importante, la motivación de nuestros estudios. Y después también que tenemos que ser gente, por ejemplo, personas, cuando estudias, mínimamente profesional. O sea, que no se estudia para los exámenes, se estudia para el conocimiento profundo de la realidad, ¿no? Tanto en lo que pueda ser de arte o en lo que pueda ser de técnica, ¿no? Tanto técnica de administración o de ingeniería, ¿no? Que tienen que ser personas profundas. O sea, que el tema de santificar el trabajo es algo que nos puede ayudar a la hora de enfocarme mejor el tema de la pobreza en otra parte del mundo. Me parece algo muy importante. Y volviendo un poco al tema del principio, de su primer año aquí, cuando llegó, supongo que estaría todo destruido, todo desolado. Tuvo que ver cosas muy hirientes a nivel personal que te tocan. No hubo en ningún momento en el que dijera, no sé qué puedo hacer, que sintiera desesperado, no sé qué puedo hacer. Hay tantas cosas que hacer, tanta ayuda, tengo tan pocos recursos que no sé cómo hacerlo. Bueno, hay ese sentimiento, sí que se siente, no lo siente, ¿no? Pero yo también tengo que decir que cuando vine, yo no vine con el deseo de resolver problemas en el sentido de que iba a cambiar el mundo. Pero sí en el sentido de aprender y de estar con, o estar con, acompañar, ¿no? Si piensas en el problema, los problemas son insolubles, ¿no? Por ejemplo, los refugiados, el problema de los refugiados muchas veces es que no puedes ni plantearte la solución. Lo que sí te puedes plantear es estar con ellos, acompañarlos y hacerles sentir cariño y que son hijos de Dios y que la vida es más profunda que su problema físico y económico de estar excluidas, ¿no? O, por ejemplo, una persona discapacitada que su vida tiene muchísima maternidad que su discapacidad. Entonces, entrar ahí, profundo. Pero después eso te va dando inteligencia y te va dando visión de cómo se solucionan ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando con las personas con discapacidad por mina, nunca pensamos que podíamos trabajar juntos con otros sitios del mundo donde tienen el mismo problema y trabajar juntos por una ley que diga que estas armas son inhumanas y que había que hacerlas no legales, ¿no? Y, bueno, esa inteligencia vino porque conocíamos a las víctimas, a los supervivientes. Y entonces, bueno, pues vas creciendo para solucionar problemas. En este caso tuvo un éxito muy grande, la campaña de las minas, ¿no? No, el de la paz, que viene. Sí, y fue increíble. Y fue una cosa como muy orgánica. Salió la cosa como en armonía y iglesias diferentes, de diferentes, o sea, no solo ecumenismos, también, ¿cómo decir, de diferentes fes, ¿no? Sí, o sea, de nuestra religión. Y de ONGs, todo el mundo se unió porque había una causa, había una causa muy bonita, que es defender la integridad de la vida de las personas civiles, ¿no? Bueno, pues entonces, ahí alcanzamos una inteligencia que cambió las cosas. Pero esa inteligencia no es la que hubiéramos tenido nunca si no hubiéramos estado cercanos a las víctimas, a los supervivientes de las minas, ¿no? Entonces, si piensas en ese cambio que ha habido, que ha sido muy bonito, fenomenal, pero lo importante era estar con la persona que ha sufrido la discapacidad, la persona que ha quedado herida, y acompañarles, y quererles, y hacer que su vida sea diferente, o sea, que su vida tenga más dignidad, ¿no? Y eso es lo más importante, porque si te planteas, por ejemplo, yo a veces lloraba pensando en los refugiados que estaban metidos en cárceles, ¿no? Y que no había espacio para el desarrollo humano, o sea, porque los chicos, cuando crecían, los llevaban a la guerra, ¿no? Y cuando los llevaban a la guerra, volvían heridos, y sin una pierna, sin las dos piernas, o heridos, que era horrible. Entonces, como que no había posibilidad de desarrollo, pero por estar allí con ellos, empezamos a tener una sabiduría. A mí me parece muy importante también la idea de llegar sin la idea de resolver el problema. Y muy interesante la idea de que al principio, al menos a mí me pasaba, cuando llegué, veía a la persona discapacitada como pobrecito, y voy a ayudarle. Pero después, con el paso del tiempo, me he pasado mucho con una chica que se llama Karuna, que hay aquí, que la pobrezica tiene una enfermedad degenerativa interesante, muy seria, que poco a poco la he ido conociendo, y me he dado cuenta de que me he hecho su amigo. Y al principio llegué pensando, joder, pobrezica esta niña, y ahora he descubierto que hay una persona normal, pese a su discapacidad. Y es como que tiene una visión de, como una especie de sentimiento de superioridad que no es malo para ella, porque no la ves como alguien malo, lo ves como alguien que necesita tu ayuda. Y el humanizarla de esa forma, me parece también que es una parte muy importante. Cambiando un poco de tema, hay mucha gente que ha pasado por aquí, muchos españoles que han venido, han estado un año o dos o más. Al volver a casa, has vencido con alguno de ellos, ayer, español, otra vez. ¿Cómo crees que ha afectado la estancia aquí en Camboya en un voluntariado tan largo como puede ser un año? ¿Crees que esto les ha hecho indagar en la fe? ¿Crees que lo han hecho mejor personas? ¿Crees que por otra parte ha podido desaparecer, pasar como nada? No, yo, yo, más bien de lo primero que estaba diciendo. A mí, me parece que el impacto que tiene el ser voluntario aquí en Camboya, y, entre comillas, ser misionero, digo, porque no todo el mundo tiene la fe tan fresca, es primero. Y cuando vienen aquí y trabajan, estamos en el Corazón de Regal, estamos en el Obispado aquí, la gente se convierte, la gente empieza a sentir la fe viva. Y como que se empiezan a salir esos resortes que tienes, bueno, pues que han tenido fe en algún momento, o vienen de una familia que han tenido fe, pero que la habían dejado por lo que fuera, por los hábitos, y se recupera, se recupera la dimensión de ver la realidad con una profundidad de fe, de ver a Dios presente. Y es muy bonito, yo veo que hay conversiones preciosas. No tiene que ser como una conversión a la iglesia, sino es una conversión a la presencia de Dios, ¿no?, en la gente. Y también hay gente que empieza a querer más en la iglesia, porque veo aquí una iglesia en frontera, una iglesia que está en el campo de batalla, por decirlo así. Y entonces, ahí también, ahí también. Entonces, yo veo que cuando voy a España y visito personas que han estado aquí de voluntarios, hay una transformación muy clara, muy clara. Y después también, en el tema profesional, lo mismo. Hay personas que, pues desde su profesionalidad, ahora empiezan a dar tiempo a causas, que no tiene por qué ser Camboya solo, que también en muchos casos es que siguen involucrados con Camboya, con Sauce, con nuestras cosas de aquí, pero también en otras labores humanitarias, o, digamos, labores de hacer este mundo un poco mejor, ¿no? Y yo veo que hay una influencia muy fuerte. A mí me comentan padres, y también jóvenes, o sea, que han venido aquí, que para ellos el venir aquí es un antes y un después. O sea, que el haber estado aquí, para ellos ha sido una transformación de la visión de la vida, y también del corazón, y de crear nuevos hábitos de vida, ¿no? Nuevas maneras de entender, bueno, pues el mundo, la vida, las relaciones, y como decías, esto de Karuna, que aquí hay unos encuentros muy bonitos, que te hacen ver que las personas son mucho más que nuestro encasillamiento que tenemos, como hemos crecido. O sea, que a Karuna empiezas a ver a una persona que es adorable, ¿no? Y que es mucho más que su discapacidad. Y entonces empiezas a tener una visión nueva sobre las personas que sufren discapacidad. Y, bueno, y también aquí en general sobre, por decir así, sobre la gente que es pobre, o por la gente que es iletrada, o por la gente que no tiene medios, y empiezas a verles de una manera diferente, porque ves más a la persona que su situación. Y después también empiezas a saber escucharles, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un fenómeno o una experiencia que yo también la tengo, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo he crecido dando sillas de ruedas, y la silla de ruedas ha transformado la vida de mucha gente, pero ha transformado mi vida, porque yo he visto cómo la vida se transforma, y cómo gente que no tenía ninguna posibilidad, pues ahora, pues, son profesores, o son gente muy competente en la sociedad, o son padres de familia preciosos que están en silla de ruedas. Es más, te voy a decir una cosa, me encanta ver al Papa en silla de ruedas. Por eso es una imagen nueva ver a un Papa en silla de ruedas, ¿no? O sea, no porque otros no hayan estado, sino porque esta silla de ruedas se va a todos los sitios. Y entonces ver al Papa en silla de ruedas con esa energía que tiene, es como inclusiva, es que a todas las personas mayores que están en silla de ruedas, que se animen, o sea, que participen, porque tenemos un Papa que nos está diciendo que seamos activos, dinámicos, y él está en su pequeña silla de ruedas, ¿no? Y esto, bueno, pues nada, es que la silla de ruedas transforma, y no transforma solo a la persona que está bien sentada, sino a los que la llevamos, ¿no? O sea, que el proceso este de cambio de visión, cambio en profundidad, es un fenómeno que se da aquí en Camboya, en nuestra misión, porque estamos muy en contacto con la gente. O sea, el trabajo de salir y a las calles ahora el encuentro es una parte muy importante, muy importante. Me gustaría acabar esta pequeña entrevista, porque, bueno, estoy una persona muy especializada, con una pregunta bastante corta, pero me parece que puede ser muy interesante, y es que, ¿qué es Dios para usted? ¿En qué afecta su vida diaria? Pues afecta en todo. Y es un, por decirlo así, para mí, esto de decir que Dios es amor, para mí es muy importante. O sea, la motivación de mi vida es mi fe, y la fe en un Dios que es amor, y que es cariño, y que es ternura, y que es cariño, y que es compasión, y ese es Dios. Dios es un hombre, perdón, es una persona que me redimensiona a ser mejor, y que me ilumina siempre a ser más auténtico, a ser más honesto, y la relación con el Señor es, por decirlo así, cariñosa para mí, que me transforma, ¿no? Entonces, la oración, la lectura de la Biblia, el estar en silencio cerca del Señor, o sea, sentir que mi silencio está habitado por la presencia de Dios, que a mí me redimensiona, me humaniza, me hace más compasivo, más, más, sentir más, esa ternura suave de Dios, ¿no? Y entonces, para mí, ¿quién es Dios? Dios es su Padre, pero también es amigo, pero es amor, es amor que se me comunica, y se nos comunica, bueno, pues, también trabajando, y encontrando con la gente, pero es, es, la fe en el Señor, es motivación para mí, y su amor es lo más, no sé si fundamental, o, no sé cómo decirlo, su compasión hacia mí, su ternura hacia mí, o hacia mí hacia muchos, pero la que yo siento conmigo, y su, como este comprensivo conmigo, a mí me hace más ser, ser más humano, ¿no? Y también un poco más divino, o sea, eso. Bueno, pues, os concharán, lo puedo, muchas gracias Padre, le recomendamos mucho, le damos mucho por, la situación aquí en Camboya, y por su obra, le agradezco, bueno, todo lo que hace por, la iglesia en Camboya, y por los camboyanos también, y esperemos que le valen muy bien, muchas gracias, y Dios feliz día. Gracias. 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 Gracias.